La modelo no se olvidó del actor chileno en el día tan especial que se celebró por ser el padre de Benicio, Beltrán y Bautista. El día del padre está próximo a llegar a su fin, es por eso que la mayoría de las personas saludó a sus seres queridos a través de las redes sociales y expresó, en algunos casos, los momentos compartidos. Pampita también se sumó a la iniciativa, en donde no se olvidó de su pasada pareja, Benjamín Vicuña. La modelo también aprovechó para dedicarle un posteo a su marido Roberto García Moritán, quien es el padre de la pequeña Ana, y que se rumorea que podría estar otro bebé en camino para sumarse a la familia. La conductora recordó a su papá y le agradeció por los esfuerzos y las enseñanzas que le dejó. En el saludo que Pampita le dedicó a Vicuña por el día especial, lo realizó a través de las historias de Instagram, en donde rememoró al actor chileno junto a los hijos que tienen en común en diferentes etapas de los pequeños, desde que eran bebés hasta la actualidad y escribió, Feliz día del padre. Anteriormente la conductora del Hotel de Los Famosos habló de su relación con Roberto García Moritán, estoy muerta de amor y cada día lo amo más a Robert, y se lo digo mucho. Porque me sorprendo a mí misma que el amor siga creciendo. Muchas veces termino el día y le digo, ¡ay, cómo te amo! Y hoy te amo más todavía. Él me enamora con cosas súper básicas, súper chiquitas y yo muero de amor. Tiene todo para que estemos juntos el resto de nuestras vidas. Es un gran amor que llegó a mi vida como una sorpresa gigante. Yo lo busqué también. Nunca me rendí a buscar el amor, afirmó. Y agregó sobre las críticas que recibió su esposo, siempre tuve la puerta abierta porque hay gente que, tal vez, la tiene cerrada y dice que no encuentra a nadie. No, hay que tener el corazón preparado para recibir, también. Siento que está muy preparado para lo que está viviendo. Tiene todas las herramientas y no necesita ningún consejo mío para nada. Y me parece que toda esa valentía que tiene él de dedicarse a esto lo lleva en el día a día. Está en toda su vida esa valentía. A la hora de hablar también la tiene, y no se va a quedar atrás si tiene una opinión informada sobre algo, concluyó. Pampita ha sido severamente criticada por su rol en el hotel, es por eso que el chino Leonis salió en su defensa, me preocupa la violencia que hay, en general. Pampita salvó algunos días, se va a las seis o siete de la tarde y yo me quedo hasta las diez, suponete. No es que no se va. Te juró que se caga de frío como me cago yo y de vez en cuando algún sábado no venía porque tiene su reality. Pampita es la que primero puso el cuerpo para hacer el programa. Está con una bebé de ocho meses, que le da la teta cada tres horas. Me parece hasta casi ridículo poder juzgarla negativamente porque de verdad te digo, pongo las manos en el fuego por ella. Le pone el pecho a las balas a todo. Es la mejor compañera que me tocó. La teta cada tres horas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.